Eso es, la mata precisamente por eso, porque la quiere. ¿Y ese final no te parece un poco... No, ¿por qué? ...un poco excesivo. Alguien decía ayer... Es que a mi personaje le asalta la idea del crimen casi al mismo tiempo en que lo comete. ¿Y eso no es una salvajada? No. No dentro del clima de la historia que cuento, porque en el fondo no es más que una historia de amor. Extraña y hasta terrible, si quieres, ¿no? Pero de amor, de pasión, de locura. Ese hombre la ama tanto que tiene que destruirla. No puede soportar su abandono. Nada grande se ha hecho sin pasión, creo que dijo... Esto, sí, lo dijo... Perdón, me he despistado. ¿Qué es lo que tenía que decir? Hablabas del final de tu película. Ah, bueno, sí, eso, que... Que bueno, que cada uno puede pensar lo que le parezca, ¿no? No todos tenemos el mismo... Anoche, precisamente, un crítico inglés me comentaba... ¿Apiens? Sí, sí, sí. No todos tenemos el mismo... Pues luego, uno puede pensar lo que ha hecho es decir... Gracias por ver el video.